¿Qué pasa compidrueros? Por fin he vuelto después de unas vacaciones, me he tomado una semanita de descanso, he estado un poco out, me fui de viaje incluso a Milán, a un torneo de Pokémon competitivo, pero ya estoy aquí y hay un montón de noticias, un montón de filtraciones que vamos a analizar sobre los starters, sobre las posibles nuevas mega evoluciones. Vais a flipar con esto porque es que tengo la piel de gallina, lo acabo de leer y estoy flipando. Vais a flipar hermanos, os va a encantar. Y tenemos noticias de todo tipo, así que no me entretengo más y vamos a darle cañita. Comenzamos con el tema más interesante, el tema de las mega evoluciones, que sé que estáis ahí ya deseando saber. Y es que esta señorita le ha preguntado a Q, a nuestro filtrador de confianza, ya sabéis, un filtrador reconocidísimo, le ha preguntado, ¿sabes si las megas han vuelto de alguna manera, por favor? Y dice, sin comentarios a esto, demasiado pronto para decir nada. Ya eso me pone lo que viene siendo la cosa bastante dura, pero esto continúa hermanos. Dice, interesante como ni siquiera niegas la vuelta de las megas, le contesta uno. Y dice, ha sido a propósito. Increíble esto compañeros, me pone la piel de gallina, pero es que esto va más allá. Si nos inspeccionamos este hilo de aquí y le damos a mostrar más respuestas, vamos a ver una respuesta que poca gente ha visto de Riddler. Y es la siguiente. La chica del principio le dice, gracias por la respuesta, pero es raro porque si no existieran, supondría que vendrías a decirme que no están. Y esto me da algo de esperanza. Y dice, eso es porque Titán, Titán es el nombre en clave de Pokémon Escarlata y Púrpura, perdón, tiene un nuevo concepto de eso. Voy a hablar sobre ello, pero en agosto o septiembre, no es el momento ahora. Nuevo concepto de Mega Evolución. O sea, algo nuevo de transformación de Pokémon. Tiene que ser algo así y me rompe la cabeza compañeros. Es una locura y estoy contentísimo de que Riddler, que por cierto, no sé qué le ha pasado entre hoy y ayer, pero se ha vuelto loco y no ha parado de responder. Pero estoy contentísimo de que haya dicho algo sobre las Mega Evoluciones y de que hay un nuevo concepto. ¿Qué os imagináis vosotros? Dejadlo en los comentarios. ¿Qué os imagináis que puede ser? No una Mega Evolución, no una transformación temporal, sino algo permanente. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que nos trae? Pero es que esto me ha hypeado que flipas. Pero que flipas. Pero continuamos porque tenemos más información sobre los starters. ¡Ojito! Ha confirmado nuestro amigo Riddler que este fanart que salió por ahí ha dicho que en efecto es un fanart. Lo tenéis por aquí, ha respondido. Por si alguien tenía dudas, nadie había salido a confirmar que lo fuera y Riddler lo confirma. Es que mucha gente todavía pensaba que este fanart podía ser de verdad la evolución final de Fuecoco. Ya está, confirmadísimo que no lo es. Así que ya, tranquilos los que odiaseis este diseño porque en efecto no va a ser así. Tranquilos. Continuamos. Mucha más información, hermanos. ¡Ojito! Le han preguntado que qué objetos Pokémon con forma de objeto hay. Y ha dicho que más de uno, familia. Pero que ha decidido solo intentar mostrar uno porque debe ser que le hace gracia o porque le sale a él del mismísimo, ya sabéis. Así que uno es el que va a enseñarnos él, que nos va a adelantar. Pero hay más de uno. ¡Perfecto! Tomamos nota y continuamos. ¡Ojito! Porque dice que hay un nuevo Pokémon con forma de pez muy cool, muy guay, muy bueno, como queráis decirlo, ¿vale? Lo ha confirmado. Así que confirmamos que va a haber algo rollo Gyarados, algo rollo, no sé, algo guapérrimo tiene que haber en esta generación. Porque ya sabéis que se ha filtrado un poco que va a haber muchísimos Pokémon nuevos, en torno a más de 130. Por tanto, es que yo no puedo con el hype con estos juegos, de verdad. Estoy contentísimo. Continuamos y vamos con el starter de planta. Tenemos varias noticias sobre el starter de planta. En este caso, Esprigatito ha preguntado a alguien aquí, esta señorita, que si va a ser bípedo o se va a quedar cuadrúpedo. Y por desgracia, nuestro amigo Riddler confirma que se levanta, hermanos. Va a ser bípedo, le va a ocurrir como a Litten, que termina siendo Incineroar, a dos patas. Le va a ocurrir como a Fennekin, que termina también a dos patas. Me da mucha rabia porque Game Freak tiene una obsesión con hacer eso. Incluso al revés, por ejemplo, con Samunot, que empieza siendo Oshawa y termina a cuatro patas. O sea, es que es... No sé, tío. Yo veo la primera fase y me imagino la evolución final al estilo de la primera fase. Si está a cuatro patas, pues imagino un pedazo de, pues en este caso un gato, un dientes de sable, no sé, alguna locura así. Y no, siempre lo acaba cambiando. Es que me vuelven loco, hermanos. A mí me hubiera gustado que se mantuviera a cuatro patas, pero confirmado que va a ser bípedo. ¿Qué locura nos traerán? No tengo ni idea, pero un gato bípedo, pues algo rollo Incineroar, supongo, ¿vale? Continuamos porque no es solo eso. Ha dicho que el Pokémon de tipo planta es el más fuerte, pero por su habilidad oculta a nivel dios. Esto me ha puesto los pelos de punta. Ocurre también un poco como Incineroar. Incineroar, gracias a que obtuvo su habilidad oculta de intimidación, se volvió God. Y dice que no ha visto todavía el Moorpull, ¿vale? Confirma que no sabe cuáles son los movimientos que tendrá, pero dice que la habilidad oculta es God. Así que esto, ¡ah! Dice que es prigadito, va a ser increíble. Pues ya sabéis, competitivamente probablemente aparezca este Pokémon. A ver, tipo planta, depende, no sé. Veremos a ver. Qué guapo, qué guapo esto, chicos. Me encanta. Seguimos, porque hay más noticias. Parece ser que se confirma que va a haber una nueva combinación de tipos en este juego. Una que no haya salido hasta el momento, porque lo ha confirmado Riddler. Dice, definitivamente. Aquí la gente le pregunta y Riddler ha tenido a bien contestarlo todo. Es que está que no para. Esto fue ayer y es que no frena, hermanos. O sea, lo ha contestado todo. ¿Qué tipo podría ser el que nos aparezca? Pues bien, tengo aquí todas las posibilidades que no han salido hasta el momento. Creo que no me he dejado ninguna, ¿de acuerdo? Tenemos Normal Hielo, Normal Veneno. Con Normal hay un montón, lo cual me ha alucinado. Normal Roca y Normal Acero, que serían por 4 al tipo lucha. Ojito. Normal Bicho. Con el bicho hay varios, ¿eh? Fijaos, Bicho Hielo, Bicho Normal, Bicho Siniestro, Bicho Dragón. El único combinación de tipos con dragón que no existe es el bicho. Hada, Hada Tierra, Hada Lucha. Me encantaría ver un Hada Lucha. Sería brutal. ¿Roca Fantasma? ¿De verdad no hay un Roca Fantasma? Qué raro esto. Si os fijáis, no hay ninguna con agua. Con agua ya está completo. Con planta solo queda el planta, fuego, que sería una barbaridad. O sea, este Pokémon yo querría verlo. La planta y el fuego es como algo incompatible y sería increíble que sacaran algo así. No sé, chicos. O sea, una absoluta barbaridad de Pokémon que quedan todavía por ver. Y esos tipos me seducen especialmente. Fuego o Hada también podría ser una buena combinación de tipos. El Hada ya sabéis que está rotísimo. Entonces, como siempre, tipo a tener en cuenta. Continuamos. Que esto no termina. Esto es infinito. Parece ser que Riddler ha querido hacer una especie de filtración acerca de Smolif. Ya sabéis, el nuevo Pokémon que tiene forma de aceituna. Y básicamente ha dicho que la evolución, que tiene evolución por supuesto, está en la liga de las Waifumons. De los Pokémon con forma waifu. Con forma de mujer, digamos, de humanoide femenino. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Y ha dicho que, bueno, que no es el que va a hablar este mes. Pero que es una evolución en forma de waifu. Entonces la gente le ha empezado a preguntar que cuántos hay, que cuántas Waifumons hay. Y él ha confirmado que al menos hay cuatro. Cuatro Pokémon con forma humanoide femenina. Una absoluta locura. Porque es que, joe, hay varios. Y en concreto ha dicho. Hay uno con forma de furro. O sea, con forma de zorro, entiendo. Una planta, que entiendo que es Smolif. Una loli, que no sé qué coño es esto, pero me encanta que lo diga así. Una loli. La de la polo, o sea, la que él va a enseñar, entiendo. Y una reina hardcore. Esto es una barbaridad, hermanos. O sea, nos confirma una cantidad de cosas. Este hombre que se me va a la cabeza. Ya casi conocemos la Pokédex y no hemos visto ni un Pokémon. Es una barbaridad. No termina aquí, hermanos. No solo hay waifumons. Ojito a esto. No os preocupéis, gente que seáis, digamos, no hetero, ¿no? Hay muchos Husbandumon también, Husbandumon. Digamos que también hay un montón de Pokémon con forma humanoide, pero de chico. Y que son Husbandos. Son como así muy top, ¿no? Y sí, significa que hay muchos humanoides. Los developers parece ser que han encontrado un balance perfecto en el diseño. Me mola. Me mola porque esto quiere decir que va a haber un montón de Pokémon con forma humanoide, que la verdad es que eso mola mucho. Me recuerda un poco a Digimon en estos casos, pero interesante, interesante cuanto menos. Y nada más, compañeros. Hasta aquí este increíble video. Hace un montón de cosas. Comentadme ahí en la caja de comentarios qué os parecen, qué os me gusta más, qué queréis ver. No sé, contadme lo que queráis porque es que esto es increíble. Ya tenemos un montón de noticias y estoy deseando que salgan más y más y más cositas. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Ya vuelve otra vez la actividad. Os voy a traer un montón de cosas y, de hecho, una teoría que vais a flipar. Sobre el trailer que salió hace poquito y sobre Escargata y Púrcura, por supuesto. Nada más, hermanos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Dejad un like! ¡Gracias!